Y aquí tienes otra de las unidades con mayor aceptación por los clientes alrededor de todo Puerto Rico y que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti. Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha en realidad. Aquí tienes el más buscado, Nissan Altima SV, año 2013, escuchaste bien, Nissan Altima SV, año 2013. Pero lo sorprendente y espectacular de este super auto es que solamente tiene 8000 millas de uso. Cuenta con toda su garantía de fábrica. Si buscas un auto súper elegante, mega económico en consumo de gasolina y con toda su garantía de fábrica, ya encontraste el super auto que estabas buscando en la ciudad señorial de Ponce. Observa bien este video y aprecia la calidad y los detalles en él. Y no lo pienses, sal para Magic Auto, que aquí tienes el carro que tú quieres en tu marquesina. Observa su pintura blanca perlada, en relucientes condiciones, observa su frente rediseñado. Esta unidad te trae aros de aluminio, sistema premium de sonido, spoiler de baúl en el mejor color, blanco perla. Esta unidad te trae hasta cámara de reversa para que tengas visibilidad todo el tiempo al mover esta unidad y para seguridad tuya, de tu familia, esta unidad cuenta con llave inteligente. Observa su pintura blanca perla, en relucientes condiciones. Observa sus aros de aluminio, observa sus gomas, como que solamente tiene 8000 millas de uso. Observa su handle cromeado, sus tintes de privacidad. Mira que preciosa unidad. Observa el área frontal y observa sus gomas. Bueno, el auto está mejor que nuevo y vas a tener una economía de miles de dólares en el versus comprarlo, cero millas y solamente tiene 8000 millas de uso. Ahora quiero que te deleites con las condiciones brutales del interior. Observa sus paneles rediseñados, cristales eléctricos, seguros eléctricos, retrovisores eléctricos. Observa la tapicería en microfibra. En nítidas condiciones, asientos del chofer eléctrico. Alfombras originales. Observa el guía cubierto en piel. Controles de radio del guía. Bluetooth. Cruise control. Esta unidad cuenta con Smart Key. O llave inteligente. Sistema premium de sonido. Y como te dije, cámara de reversa para que tengas visibilidad todo el tiempo en él. Esta unidad te trae el aire acondicionado digital. Observa la butaca del pasajero. Los paneles. El dash rediseñado. Bueno, como tú lo quieres. En nítidas condiciones, como solamente te garantiza Magic Auto Corp. En conseguir unidades usadas. En condiciones o hasta en mejores condiciones de autos nuevos. Observa los paneles. Observa su tapicería. En espléndidas condiciones. Y observa las alfombras y el sistema de ventilación de los pasajeros. El carro está precioso. El primer enamorado del soy yo. Observa. Como te dije, spoiler. De baúl de fábrica. Blanco perlado. SV. Y observa el mega espacio de baúl. Puedes echar los asientos hacia el frente. Y esta unidad viene con doble salida de mufflers. Te quiero recordar que Magic Auto Corp. Acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte la póliza más económica. Con mayor cubierta. Para que el pago de este Super Nissan SUV. Nissan Altima SUV. Año 2013. Con tan solo 8000 millas. Se acomode en tu presupuesto. Y tienes un motor 2.5 litros. Y tienes un motor 2.5 litros. Ya verificado, inspeccionado y certificado por los técnicos de Magic Auto. Y se encuentra en óptimas condiciones. Dime que no está espectacular este Super Nissan Altima SUV. Año 2013. Con tan solo 8000 millas. Que solamente se esmera en conseguir. En óptimas condiciones. Para ti. Magic Auto Corp. Desde Ponce. Solo en Magic.